¡Espera! ¿Qué es eso? Parece... misterioso. ¡Gracias! 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 ¿Pero qué ha pasado? Cazadores. Llevan días viniendo por aquí. Siento no haberte ayudado. Eh. Oye, ¿puedes decirme algo de esta antigüedad? Casi... casi me mata. No puedo ayudarte. He visto estas cosas antes. ¡Vete, por favor! ¡Espera! Puedo protegerte de los cazadores. ¡Ellos no me preocupan! Creía que había dejado esto atrás en volcogrado. Han encendido las llamas. Ahora esta es jungla. ¿Kraven? Kravinov. Han encendido las llamas. ¡Tío! MJ me ha dicho que casi palmas. ¿Estás bien? Eh, Miles. Nunca me he sentido mejor. Debería haber... Espera. ¿En serio? Del todo. Oye, luego te llamo. Tengo que aguar unas hogueras. Vale. Te llamo. Puedes alejar. Mez faithful. Y por favor, la granpada. ¿Tú tienes Danny? Pensabas... Como90. ...script... Descubre. No hayan... Descubre Un beso. Oye,Team. Otro teléfono. ¡Suscríbete! 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 ¡La araña está ahí arriba! ¿Qué es esto de los fuegos? ¿Qué oigo? ¡Cuidado! ¡Va, tiro! ¿Qué estaban haciendo aquí arriba? ¿Vodkat y polgogrado? Parece que es para alguna clase de fiesta. Me pregunto qué celebrarán. ¡Qué feo por parte de Kraven no invitarme! Pero eso nunca me ha detenido. ¡Ah! ¡En todos los rincones! ¡Pero eso! ¡Parenta especial! ¡Entonces esta noche beberemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Tiene que ser él. ¡Me piden una neulada aquí! ¡Arriba! ¿Tenéis permiso municipal para encender eso? ¡Piensas! ¡A百аж de autodestino! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡M Stephanie! ¡No! Veamos qué se traían entre manos. Miraré en ese cobertito. 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 Vaya, un verdadero espía Un espider espía No me dijiste que el traje se puede convertir en smoking Conmigo nunca lo hizo ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! Llévaselo al guardaespaldas de Kravinov ¿Su guardaespaldas? ¡Dima! ¡Muévete! Parece que ha empezado tu turno Sí Te dejo, al lío Ahora tengo que buscar a Dima ¡La comida! ¿Cómo pueden comer tan rápido? No les hagas esperar ¡Venga! No me ignores, que sé que me oyes No me des más la brasa y déjame trabajar Y ya ha pasado media hora ¡Lo necesito ya! ¡No quiero que nos devuelvan ningún plato! ¡De lujo! Voy he hecho un pincel Y me siento genial Estaba en la capital Estaba en la capital Con la intención de plantarse fuego Pero aquí Solo pasó de una vez Compadrisa Estamos pronto con Kraven Para establecer este club Como bestia Interesante elección Le recuerda a su hogar Las escamas le desgarraban la piel Y aquella cara Perdió el control Sigue adelante O te partiré las piernas Ni con un dardo sedante gigante Me dormiría ¿Estás seguro de eso, eh? Pues demuéstramelo Y a él también ¿Sí? Cógelo ¡Ah, qué tiembre! El veneno es muy antiguo Y ni siquiera sabes Cómo usar esa cosa Un auténtico cazador Se adapta Felices sueños, colega Esos cazadores estaban como cabras Aún no me puedo creer Que el traje me escuchará Ojalá mi traje tuviera Este tipo de interfaz neural Podría trabajar con Harry Hacer de héroe Y tomarme unas vacaciones a la vez ¿Has visto que me han colocado Los corajillos Ese del atril será el métro ¿Ha llegado alguno de los portaescudos? Sí, está en la otra sala Junto al pueblo ¿El señor Kravinov se unirá a nosotros esta noche? Tenemos ciertos... No importa Maldito sea Kraven no está aquí ¿Portaescudos? Es una guarda espalda Lo partiré en dos Con mis propias manos Debe de ser él Su comida, señor ¿Qué coño es esto? Tengo que entregarle esto Al guarda espaldas personal Del señor Kravinov ¿Y qué te hace pensar que soy yo? ¿Sabes que eres... Enorme? Dima está hambriento Deberías irte Qué curioso Es justo lo que iba a hacer Estaba mirando arriba a esa sala Hay que encontrar el ascenso Si ese es solo el portaescudos ¿Qué tamaño tendrá Dima? Da mucho miedo No quiero llevarle más comida Tú deja el plato y vete Así de fácil Ya veremos si está fácil Abran paso Lo siento No te disculpes Aparta Cuidado, voy ¡Qué desastre! Si no está todo perfecto ¡Nos matará! Abran paso No, no, espera ¿Qué hacías ahí plantado en la puerta? Dije que esperaras No lo hiciste Yo estaba con mis cosas Callaos los dos Recogiendo todo y en marcha Encuentra a Dima Y daremos con Kraven y ese suero de lagarto Chupado Chupado Tú no serás la famosa Dima Mierda Bueno, eso explica el menú secreto Alguien tiene goza No te crees Eso es no Muy bien Démosle a Dima algo de comer que no tenga sabor a araña Esa carne estará en alguna parte Ahí está Quizá algo de ese estudio me ayude a encontrar a Kraven Pero primero A ponerse el delantal Ese cazador está justo ahí Debe de haber algo que pueda enredar para distraerlo ¿Qué ha sido eso? Una comida digna de un tigre ruso guardaespaldas Eso ha sonado, claro Quizá tenga que hacerle un par de cambios menores a este planto Y ese cazador durmiendo Esto parece antiguo Y muy caro Kraven debe de tener una gran colección personal ¿Cuántos cuerpos junto a ese cazador durmiente? Debo enredar a ese cazador para llegar hasta la bella Debo enredar a esa cazador para llegar hasta la fejera ¡Shh! ¡Es vuestro secreto! Dima se echa la siesta. Peter aprovecha para colarse. Si esto no funciona, solo hay otra cosa más en el menú. ¡Yo! ¡Hola, Dima! ¡Te cuento! ¡Te traigo un aperitivo! Una obra maestra del Spider-Chen. ¡Mua! Craven será demasiado guay para su propia fiesta. Debería echar un vistazo por si se ha dejado el suelo de lagarto por aquí.